Cuidita mi gordo, pero todavía no se escucha No se que mierda pasa, no se escucha Cuando grabo no se escucha la voz Ya le voy a comprar uno de 22 por uno de 1200 No graba la playa, dale 800 dale 800, dale 800 Dos quincenas ya está Dos quincenistas Por favor no, por favor Dale gordo, por favor es un poche así ¿Qué es? No, si te van a grabar tu bordo 228 No vengamos más ni gordo Dale gordo, si no se aquí Es el 228 La piloto de chua gordo La piloto de chua gordo La piloto de chua gordo Alta piloto Alta piloto Alta piloto si chua gordo Nadie como piloto de chua gordo El 268 El 278 D168 El 278 El 279 El 279 El 278 El 218 El 289 El 289 El 289 El 279 Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, me intento morir, me estoy parado, yo quiero venir a este Tao, yo lo sé, me intento morir, me estoy parado con el pelo, me estoy parado, me estoy parado con el pelo, me estoy parado. ¡Aquí no es SÍ! ¡SÍ! ¡Vamos, no es SÍ! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí no me quedaba un cachito! ¡Aquí ya le dio un cachito a su... ¡Ves que no fui con el agua! ¡Vamos! Si quiere el video, le da una mirada, ¿está empezando? ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!